Gloria Trevi revela cómo se embarazó de su hijo, Ángel Gabriel, en la cárcel. Recordemos que la cantante fue detenida en Río de Janeiro en el año 2000, junto a Sergio Andrade y María Raquenel, tras la denuncia de Karina Yapor. La cantante compartió detalles de su vida en prisión. Recuerda que en esos años solo pensaba en embarazarse, pues acababa de perder a su hija Anna Daly. A pesar de estar tras las rejas, experimentó un efecto postraumático y deseaba recuperar a su hija. En el penal de Río de Janeiro, unas reclusas provocaron un incendio para intentar escapar. Como ella aún estaba en proceso de juicio y no condenada, fue trasladada a un penal de máxima seguridad, donde correría menos peligro. Fue ahí donde se reencontró con Sergio Andrade. Por esta razón, pidió a un recluso llamado Luciano, que la ayudara a embarazarse de Andrade mediante inseminación artificial. El joven tenía buena relación con los policías, por lo que fue de gran ayuda para la cantante. En algunas escenas de Ella soy yo, se puede ver que ella no se puede ver que ella no se puede ver.